Luego vamos al año 2001, que acá, lo voy a decir, la gran estrella fue Araberá Salvaje. Creo que la colección entera de ese año es inolvidable. La paleta de color, las formas que se utilizaron, las alas que había, todo era como muy bien pensado. Y tenemos, por supuesto, al gran Hugo Aguirre, que fue ese guacamayo fantástico, que es imposible que nos olvidemos, un traje totalmente recordado, campeón, por supuesto, como mejor traje del carnaval de ese año. Y ustedes vean las dimensiones que trabajó Hugo, cómo armó las alas para representar al guacamayo, ¿no? O sea, para ese año, para el 2001, tener un traje así, con esa paleta de color, con esos juegos de plumas que tiene gallos, tiene amazonas y amazonitas, en diferentes colores, en degradé. Y hay una foto de la parte de atrás del traje también, que ahora van a mostrar, donde tiene como la cola del guacamayo hecho con faisanes, los largos, los ribís. ¿No? Increíble. También el tocado de Hugo era la cara del guacamayo en sino. Fantástico. Reitero, para el año 2001, la realización de ese traje, inolvidable. Impactaba, ¿no? Muchísimo. O sea, yo era una bebé, claramente, pero la gente que lo pudo ver en vivo, con más conciencia que yo, se habrá caído sentado, porque lo que habrá sido verlo en persona, increíble.